VIDEOS CUATRO DEPORTES DE SUCHI El campeón guatemalteco se pone a ganar en los primeros estertores del juego Pelota rebotada en un salto El cuadro de Dallas sale y le deja espacios Y tiene velocidad adelante de SUCHI que ahí va Aquí viene el cuadro venado, buena filtración Péguele de primera ¡Gol! ¡Gol! SUCHI, SUCHI, SUCHI ¡Golazo! Juan Cardona se la dejaron picando Gran jugada entre Germ y Lalinde La dejan en el corazón del área Llegó Cardona, pierna derecha, balón para adentro A los 22 A los 22 SUCHI tiene 2 FC Dallas 0 Si le dije lo del primer escenario Este que no le quepa la menor duda No estaba, no existía para la gente de Dallas Le dije, no tiene mucho aporte Pero tiene corazón, tiene entrega, tiene carácter En el caso de Ramos Que le pega de pierna derecha sin importar Ahí estaba el chino, usted veía a Edwin Vázquez De esa camada de técnicos ahí en Mazato ¿Verdad? Que hay que darle al César lo que es del César Vienen todos del clavo Indiscutiblemente Él es la cabeza de este gran proyecto que se llama Suchi Campeón Ataca el FC Dallas, entro Sosa, manotazo Gol 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 del Dallas FC Había salvado bien el guardameta Sin embargo la pelota se queda corta Carlos Grueso, el ecatoriano que llega La pone arriba del guardameta Abajo de travesaño, balón para adentro Se recorta el marcador Sobre los 27 Suchi 2, Dallas 1 Pero todo sale de un saque de banda Que queda uno con la sensación de Pero bueno, acá está Primero Sosa El de Pío Negamino Ya había existido El de Pío Negamino Se mete por el sector de la derecha Quindel y me parece que es el que levanta al centro Y ya después el cabezazo complica demasiado a Sosa Que estaba 5 Suchi tiene 2, Dallas tiene 2 A ver, acá está el centro Hay que decir que se pierde la marca totalmente Remata solo El centro de Rosal es perfecto Impecable al segundo palo Pero si se pierde la marca Evidentemente El hombre que estaba pegado a la derecha Que es Kevin Ruiz tenía marca Que es el hombre que no interviene Pero a este hombre se le escapa a alguien Me parece que es Acá lo vamos a tener claro Es a la Linde Aunque se le escapa Después de todo no su fuerte Es un centro delantero Que va y se desmata Porque entonces sería mano dentro del área y penal Ya les hizo la advertencia Se prepara Mauro Rosales que toma Le envió un pelotazo por arriba Sosa rebote Gol ¡Gol! Activa Harris Una fortuna impresionante Manuel Sosa escupe la pelota Le da en el pecho Va para adentro Y ahora es el FC Dallas El que está ganando 2 a 3 Le dieron vuelta al marcador Y estamos en el 57 Es tan fácil verlos de acá afuera Es muy fácil No hay fuera de juego El rebote no habilita Y acá está Precisamente el remate Creo que Sosa hace lo correcto Al sacar la pelota hacia la izquierda Por la tibieza de la misma Podríamos decir que tal vez Pudo haber intentado quedarse con ella Pero creo que había hecho la lógica Sacarla hacia afuera Pero el jugador se encuentra Con la fortuna de que esa pelota le toque Y se vaya al fondo Así que Achuca de México New York Red Bulls Que eliminó al cuadro antiguo Guatemala Los Tigres de México Y ahora Dallas La única posición pendiente Que queda para los octavos de final Es la de Honduras Progreso Que es el líder en el grupo Con 7 puntos Pumas tiene 6 Y el W Connection tiene 1 Pero el único partido pendiente Que queda Que se juega hoy a las 20 horas Es Pumas frente al W Connection ¿Qué necesita Pumas? Empatar O ganar Siendo así El cuadro de Pumas Está en la siguiente ronda Saga También lo que le decíamos John Petey debiera de reponer Por lo menos 5 minutos Pero acá ya entra la lógica Golazo Golazo Gol Del FC Dallas Para terminar de sentenciar este partido Un verdadero golazo Como la prende Carlos Lizarazo Le dieron el espacio Y pone el 2 a 5 Esto ya está sentenciado John Petey Lo único que tiene que hacer Es concluir el partido Es un golazo Es un golazo Es para ponerle el sello La clasificación al cuadro de Dallas Y que injusto es el fútbol Esto no tendría que terminar así Porque Suchi no jugó para perder así Fundamentalmente lo de la primera parte Este equipo habrá que trabajarlo mentalmente Demasiado de acá en adelante Sobre todo por el tema de Liga Nacional Porque hoy no están en fase de clasificación Son los actuales campeones Son los actuales campeones